Ya tenemos fecha para el 17 de marzo, bueno, esta va a ser la quinta edición, así que vamos a tener muchas sorpresas. Por el momento no tenemos el cronograma de actuaciones y demás de las participaciones, sí sabemos que van a estar seguramente los chicos del ballet de danza comunal, y bueno, estamos cerrando con otros artistas a ver qué vamos a tener. Y bueno, que las inscripciones van a ser a partir del 26 de febrero. Ya hay un montón de gente que me está preguntando, inclusive me estuvieron preguntando desde Tucumán, desde San Luis, de Buenos Aires, lo que nos pone muy contentos, pero bueno, también tienen que considerar lo que es el viaje, el viático y demás, así que están evaluando la posibilidad de venir. Pero de todas maneras, es el 26 de febrero las inscripciones. ¿Se les cobra un canon para participar? No, no, es absolutamente gratis. Sí, nosotros como tenemos que alquilar los tablones, por ahí le pedimos una colaboración, el año pasado fue de 100 pesos, este año estamos evaluando si es lo mismo, o 120, no más de eso, solamente por la cuestión de que nosotros debemos alquilarlos. Claro. ¿Cuántos artesanos han llegado a tener? El año pasado tuvimos 120, y de distintos puntos del país tuvimos gente de la provincia de Entre Ríos, de Córdoba y de Buenos Aires, y la de Santa Fe, lógicamente. ¿Y qué motiva que desde distancias tan lejanas lleguen aquí a Saúl? Yo creo que tiene que ver con esto de la posibilidad de exponer y de vender gratuitamente. La gente está acostumbrada a ir a distintos lugares y que le cobran un piso bastante elevado. Acá nosotros le damos un baile de agua caliente gratuito, le damos un obsequio a cada artesano, le damos un kit de regalos también, hay sorteos todo el tiempo, y bueno, y es gratuito, como te digo. ¿Y nos encontramos con qué tipo de artesanos? ¿Trabajan qué productos, qué materiales? Tenemos de todo. Bueno, este año lo que vamos a ver de limitar por ahí lo que es el alimento, la feria se autosolventa con el buffet, así que bueno, vamos a tratar de evitar por ahí lo que son alimentos, pero bueno, tenés desde cuero, trabajan madera, porcelana, tejido, pero es muy variada, sí. Exactamente. ¿Desde cuál fue el lugar más lejano que los han venido a visitar? Y tuvimos de Buenos Aires, desde Lomas de Zamora, sí, de Buenos Aires. ¿Ellos tienen esa madrugada o llegan el día anterior? Llegan el día anterior y acampan en el polideportivo, incluso esta gente que nos están preguntando desde San Luis y demás, nos preguntan por hospedaje, bueno, como sabemos acá en Saucenoa y hospedaje, pero bueno, siempre le brindamos la posibilidad de acampar gratuitamente en el polideportivo, que las instalaciones están aptas para eso. ¿Cómo se ha consolidado esta feria? ¿Es la edición número? Cinco. Número cinco. Sí, estamos con las cinco. ¿Y hay espectáculos musicales también, como en otras oportunidades? Sí, sí, la idea es generar una variada, va a haber variados grupos de diferentes estilos, así que bueno, estamos terminando de cerrar. Ayer nos hemos reunido con Florencia Boscovich, que es la coordinadora del Área de Economía Social y Solidaria, y bueno, junto con la Casa de la Cultura y la Comuna, estamos llevando a cabo, organizando la feria. Reiteramos, fecha de apertura de inscripción, 26 de febrero, y la realización de la muestra es? El 17 de marzo. Va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Domingo, claro. Domingo, sí, sí. ¿Hay plan B si las condiciones climáticas no acompañan? No lo hemos pensado todavía, pero sí, seguramente vamos a poner una fecha. ¡Suscríbete al canal!